hola que tal les saludo desde la miseria alimenticia como podrán ver aquí nuestro amigo reno está a punto de palmarla ya que no le hemos dado de comer vamos a darle solución a ello se recuerdan el vídeo anterior habíamos plantado y ahora es tiempo de cosechar bueno aquí acordarse que habíamos recolectado semillas que las conseguíamos en el pasto buscamos una área que estuviera cerca del agua y procedimos a utilizar la asada para el terreno a punto y así poder plantar podrán ver vamos al inventario y tengo 37 de trigo vamos a antes de que nuestro reno se muera vamos a hacer algo de comida en este caso va a ser el pan ahí tiene ocupamos 3 de trigo por ese pan bueno todo este vamos a proceder a consumirlo nos ha dado 12 a ver ahí ya solo le queda una piernita cuánto nos sube 2 parece y subió como 3 otras 2 pero bueno ya está nos quedan 8 piezas de pan y tenemos que ahí faltan unas escaleras voy a poner unas de piedra y proseguimos y proseguimos o procedemos a plantar de nuevo y aquí así obtendremos de nueva cuenta más más trigo y por ende más pan ya luego utilizaremos trigo para atraer ganado vacuno o ovejas inclusive para vamos a hacer un corralito una especie de cera acá y ahí lo vamos a almacenar entonces vamos a utilizar el trigo tanto como para alimento propio como el de los animalitos que que logremos reunir vamos a ver y nos ha quedado nos han quedado semillas de sobra para más adelante expandir también expandiendo gradualmente lo que es nuestra nuestra aquí nuestra siembra a ver la saba ok entonces ya ya coseché los frutos de de la primera de la primera esta cosa vamos a aquí he dejado un caminito para que no no estropear la cosecha el sembradío a ver aquí, aquí, aquí bueno, como le hago entonces hemos satisfecho el hambre de nuestro amigo Reno y aún nos quedan ocho de pan entonces vimos como conseguir el trigo ya que habíamos plantado anteriormente y ya fuera de cámaras voy a ampliar un poquillo más ya que tengo dieciocho semillitas de sobra voy a ver donde las acomodo para que vaya creciendo hoy y tengamos cada vez más más trigo, más pan, etc, etc bueno, esto sería todo por este vídeo y en el siguiente bueno y vamos a conseguir un poco de ganado vaquitas, etc bueno, ya nuestro amigo ya ya nos está tan ya nos está muriendo de hambre y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima